Bueno, muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con mods El vídeo anterior que subí con los mods, pues os gustó bastante, recibió mucho apoyo Así que en este igual chicos, si conseguimos superar los 7000 likes Seguiré trayendo y enseñando mods que sean curiosos, ¿vale? Que estén curiosos Hoy chicos vamos a ver dos mods Vamos a ver por un lado una casa acuática Sí, sí, una casa acuática, una casa debajo del agua Y luego chicos también vamos a ver la ciudad perdida de los santos Sí, sí, la ciudad perdida de los santos, chicos Ya veremos, ya la veremos Luego de momento vamos a centrarnos en la primera cosa que es ver esta casa justo la que se está viendo ahí al fondo ¿Veis que está cargando ahí al fondo? Pues es una casa acuática a la que tenemos que acceder mediante un helicóptero O bien podemos ir en una lancha, en mi caso vamos a ir con un helicóptero porque tiene helipuerto para poder aparcar y todo Sí, sí, es así, es una casa de multimillonario, último modelo Así que chicos vamos a montarnos en el helicóptero y vamos hacia la casa Vale chicos, pues ya estamos dirigiéndonos a la casa Es esto que se está empezando a cargar aquí, como podéis observar Esta es la casa subterránea Y vamos a ver qué lógica tiene esta casa Si esta casa podría hacerse verdaderamente dentro de lo que sería el juego O sin embargo, pues no vale ni para tomar por culo, lo vamos a averiguar ahora mismo De momento, oye, pues tiene su helipuerto, así que no está mal, tiene sus escaleritas para bajar por aquí Todo correcto, todo bien Esto podríamos decir que es una especie de terraza, por lo que podemos ver Una terraza muy molona Y aquí tenemos, pues oye, una sillita Bueno, ahí tenemos el baile de la planta ¿Sabes? Una planta bailonga Es lo que yo llamo las plantas bailongas Esto solo la pueden tener Solo pueden tener las casas que están bajo el agua, ¿vale? Plantas bailongas Es lo que hay Entonces chicos, aquí tenemos una terracita con unos asientos Tenemos una barquita aquí, que es de adorno Porque en realidad no podemos hacer nada con ella Pero aquí tenemos una mesita por si queremos Pues yo que sé, imagínate que queréis tomaros un aperitivo Pues aquí podréis tomaros un aperitivito Y aquí tenemos agua y aquí, en verdad, no sé este agua para qué es Ah, no es nada, es una piscina Ah, sí, mira, podemos ver la casa subterránea desde abajo Oh, fijaros, porque está... Vale, 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 vale Vale, la casa parece ser que tiene varias plantas Podremos, supongo, que podremos ir a ver las diferentes plantas que tiene Tiene hasta un submarino aquí Y tiene varias plantas con un salón Tiene como una cocina también Hay gente, por cierto, dentro de la casa también Fijaros el salón, aquí lo tenéis, el salón con la mesita Oye, pues está bastante bien organizado esto, ¿no? Vamos a ver si podemos subir por las escaleras Sí, perfecto, y vamos a verla por dentro, ¿no? Vamos a bajar al interior de la casa Solo que hay algo que no me convence aquí Vamos a ver Si esto es una casa subterránea Que lo es O sea, me parece muy bien que esté dentro del agua ¿Vale? A ver, no me confundáis Me parece muy bien que esté dentro del agua Pero que tengas que entrar en el agua para meterte dentro de la casa No sé Hay algo que falla Hay algo aquí Hay algo aquí A lo mejor hay una fuga ¿Sabes? Hay una fuga de agua Tenemos que seguir bajando las escaleras Efectivamente, estamos Es una casa bajo el agua Pero literal Vamos, que tienes que ser el hombre tritón Para poder, ¿vale? Tienes que Tienes que tener branquias Para poder respirar bajo el agua ¿Vale? Porque si no, esta casa pues pierde mucho sentido Aquí tenemos a un tío sentado en el salón Este es el salón de la casa Lo bueno que tiene es que por lo menos podemos ir andando Por la casa, ¿sabes? Aquí tenemos a un señor sentado Es un señor tritón ¿Vale? Estos son una casa de futuristas Imaginaros Vamos a poner que este gameplay es en un futuro de GTA ¿Vale? Las personas han evolucionado Las personas pueden respirar bajo el agua ¿Vale? Es la evolución del ser humano Pueden respirar bajo el agua De hecho aquí tenemos a la camarera Y tenemos al hijo de Michael Aquí también Le tenemos aquí tomándose algo Y bueno, aquí hay una que está bien Pero aquí hay una que está nadando Directamente Este es un tritón que anda Por... Vamos, que nada Que nada Más que andar, nadar Vale, vamos a bajar a la siguiente planta A ver que tenemos En la siguiente planta Por lo que se ve Hay un tío durmiendo No sabemos muy bien Si está durmiendo O está muerto Que podría estar también muerto Y luego ¡Oh! Mira, delfines ¡Oh! Mira, que podemos Tenemos aquí también Como una especie de acuario Para poder Con un tiburón ahí pasmao Y dos delfines Y un tío aquí nadando Viendo a los tiburones Ah, yo también estoy nadando ahora Muy bien Oye, la verdad es que está currado Pero... Lo que no me gusta Es que estaría bien Si no hubiera agua dentro de la casa ¿Sabes? Si la casa estuviera bien hecha Y no hubiera agua Mira, ahí tenemos al tío Que estaba viendo al delfín El delfín está contento Porque está feliz El delfín Ahí tenemos La de la limpieza La señora de la limpieza Muy maja Y vamos a ver si podemos bajar por aquí Parece que hay más escaleras por aquí Y podremos bajar A la siguiente planta Aquí tenemos un dormitorio Sería un dormitorio De la casa Una casa muy moderna Esta es la zona de los dormitorios ¿Vale? Y ahora vamos a bajar A la siguiente zona Que es esta que tenemos aquí En la que tenemos Por lo que se ve Un submarino Y esta es la zona de reparaciones Podríamos decir ¿No? Zona para reparar Pues nuestros... No sé qué vamos a reparar Porque no tenemos nada para reparar Y por aquí podemos salir ¿No? Por aquí podemos bucear hacia abajo Ah, y mira Hay aquí Vale, vale, vale O sea que aquí hay tiburones Hay tiburones Este es el acuario, creo A ver Vale, aquí empezamos a nadar Y aquí tenemos el acuario Con tiburones Que no sé si me atacarán Estos tiburones o no Vale, son amistosos Estos tiburones, chicos Son amistosos Así que no tenemos De qué preocuparnos Estos son los cimientos de la casa Pero bueno Son amistosos Así que no hay problema No nos van a hacer nada Pues chicos Esta es la casa subterránea Una casa subterránea Muy, muy maja Que hay No sé si se le puede sacar Algún partido a esto La verdad Dentro de lo que sería el juego Porque lo de tener que ir nadando Por la casa Pues como que no, ¿no? He querido imaginar Que esto es una serie Que los hombres han evolucionado Y pueden respirar bajo el agua ¿Vale? Pero la casa La verdad es que no tiene Mucho sentido Bien, chicos Ha llegado el momento De adentrarnos En la ciudad perdida De los santos Os voy a comentar Lo que ha sucedido, chicos Lo que ha pasado Es que la gente Se ha tomado muy en serio El anuncio de Ikea Ese que hay que decorar Nuestras terrazas Con plantitas Y con cosas Pues Se les ha ido de las manos Todo el mundo Ha empezado a decorar Sus casas Con plantas Y esto, chicos Es lo que Ha sucedido Que se ha convertido La ciudad de los santos Se ha convertido En la ciudad perdida De los santos Todo está plagado De plantas Y cuando digo Todo está plagado De plantas Es que fijaros Porque esto ya no es La ciudad de los santos Es la ciudad de Tarzán Si, si Se ha transformado En la ciudad de Tarzán Fijaros Los edificios Como están Repletos de plantas Hay lianas Por todos lados Hasta los edificios Más grandes Están completamente Cubiertos De plantas Fijaros Vale Aquí podéis ver Los edificios Y creo que Lo vamos a ver mejor Si cogemos Un helicóptero Intentamos Subir Hacia el cielo Con el helicóptero Fijaros Los edificios Como están Llenos de plantas Por eso lo he llamado La ciudad perdida Porque es como Es como Me recuerda a Luncharter ¿No? Es como si estuviéramos Dentro de Luncharter La ciudad perdida De los santos Todo lleno de plantas Es como si hubieran pasado Años y años y años Y todo pues Hubiera crecido La vegetación Por decirlo así ¿No? Fijaros chicos Que vistas Más bonitas De los edificios Así con Llenos de plantas ¿No? Están todos Plagados De plantas Vamos a subirnos arriba Del Maze Band Por ejemplo Para ver Para tener una visión Desde ahí Está todo Petadísimo de plantas Tío Está muy guapo La verdad Este mod Aunque tampoco Tiene mucho sentido No sé para qué Podríamos utilizar Este mod Pero Vamos a aparcar aquí Y vamos a tener Una visión De hecho Nos vamos a tirar Desde aquí ¿Sabes? Para ver Todo A ver si podemos Engancharnos En alguna planta Vamos a ver si podemos Engancharnos En alguna planta Va a ser que no Pero nos vamos a tirar Para ver Y fijaros Todos los edificios Con las plantas ¿Eh? Fijaros Todos los edificios Con las plantas Tranquilos Que no voy a morir Chicos Tengo la inmortalidad Puesta Pero yo creo Que le falta algo Yo creo que le faltaría Algo a este mod Tienes por ejemplo Unos monos Vale chicos Quería hacer esto Más real Y ya que todo está lleno De plantas Que menos Chicos Que yo sea Un chimpancé ¿No? Como que ¿No? Como que Que es mejor ¿No? Un chimpancé aquí Rodeado En la jungla ¿No? En la jungla de asfalto Por decirlo así Pues un chimpancé Ahora sí Que esto chicos Es la ciudad perdida Con chimpancés Que bailan ¿Eh? Esto sí A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos bailar Con nuestro chimpancé? ¿Podemos tener miedo Con nuestro chimpancé también? Nos electrocutamos Vamos a hacer un baile privado Con el chimpancé Ahora sí chicos Hemos conseguido hacer Que esta ciudad Sea nuestra Tenemos El ejército De simios perfectos Porque una ciudad Con tantas plantas Necesita simios Chicos Es hora de atacar Chicos Chicos Atacad A los humanos Los humanos Son los enemigos Son los enemigos Vaya ejército Más retrasado Que me he echado Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Son pues mods curiosos Que voy encontrando Y que voy a ir subiendo Así que si queréis más Reventad ese botón de like Para que traigamos Mad mods Y voy a moverme Porque si no me voy a matar otra vez Y aquí estoy sobrevolando Pues la ciudad perdida de los santos Con mi paloma Bueno Conmigo mismo Que yo soy una paloma Así que si os ha gustado Like Favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós No lo estáis No lo estáis No lo estáis No lo estáis No lo estáis